Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí no regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shettin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Ey! Como siempre Una mapa en el cuaderno, ¿está bien? Chicos, ¿de qué? Persona que sí La contra ¡Ya! La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estoy tan cansado Te estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejé que yo les cuente Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé, sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es, Grupo Fronter Y qué personajes Yachay 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 En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Yachay Yachay ¡Yachay! Yachay Yachay Guarda Yachay Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Hola! ¡Hola Sabanina! ¡Hola, gracias Luna! ¡Gracias Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? ¡Arriba, todos, todos, todos! Y te vas ¡Arriba, todos, todos! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todos! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientarse con putito No sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón A mí tú vas llamándome Y te vas, te vas, te vas, te vas Y me tenés tan claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dulce mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sala! ¡Ey! ¡Como siempre! ¿Qué personajes? Nahuel de Cops En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor De fondo una canción Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese vibe De ese acto de amor Fue que comprendí Que tu amor por mí Nunca se murió Lo siento Por tu intento Por tu intento Y ahora sé que de él Son todas tus horas Te llena de besos Si te enamoras Y yo durmiendo aquí Con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar Es muy corto el tiempo Y yo quiero continuar Todo tan secreto Perdona mi amor Pero en este cuento Yo acá y vos allá Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo acá y vos Y ahora si quedé son todas tus horas te llena de besos y te enamora y yo durmiendo aquí con otra persona es como dormir a solas hay que aprovechar en muy corto el tiempo yo te dejo continuar todo todo en secreto perdona mi amor pero en este cuento ya cae vos allá lo siento es un secreto sin preguntas no le digas mamá que muera acá entre nosotros dos ok ¡Manuel Raúl! De Manuel Noy para cantar este tema y dice así La mano ahí dice Háblame de ti y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo soy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Ya me lo quiero decir Una y otra vez Siempre volverás Canta lo fuerte que dice Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rector Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Para que personaje La manito se abrió a luna Tocando con la mano a ti de mí ¡Aplauso bien fuerte! Que bien que canta, eh Que bien que canta Vamos arriba Una más Para de cuando los chicos de Chiazo son ángeles Son ángeles ¡Humildemente la buena gente! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Ya Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Oye mujer Lo que has provocado Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Amor Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llore a por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Ya Subtitulado por Jnkoil Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Vení, no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele Ay, las manitos abajo Gracias.